¡Aplausos! Mi festival, yo canto al ritmo, de mi tambor Y si tropiezo, será una pena, al menos yo lo intento ¡ entferados! Y nunca me arrepiento Si, soy la sensación de algún momento Soy la negación de un sentimiento La nosa una manzana que la hará vibrar Debo intentarlo para lograrlo, es una vida, no hay más Todo termina cuando yo diga, deja de opinar ya Agárrate mi amor de cualquier modo, porque mi corazón lo quiere todo Ninguna nube va a arruinar mi festival Voy a vivir solo hoy, yo sé muy bien donde estoy Todos me van a admirar, nadie se va a escapar Solo hace falta apuntar, justo en el blanco y ¡Bam! ¡Ey viejo mundo! ¡Aquí estoy! Yo canto al ritmo de mi amor Y si tropiezo, será una pena, al menos yo lo intento Vamos, y nunca me arrepiento Agárrate mi amor de cualquier modo, porque mi corazón lo quiere todo No, nadie jamás, nadie me va a arruinar Mi festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!